Hola Blackman, este es su ley bulletin para el día de lunes 16 de septiembre. Y yo soy Aron. Y yo soy José. Las audiciones de Berardi Show son a las 3 y 45. Prepárese para el rendimiento. Para obtener más información, póngase en el contacto con la señora Payne. Cualquier persona que desee unirse a un club puede recoger un formulario del club en la biblioteca. El club de mazmorras y dragones tendrá su primera reunión hoy después de la escuela en la sala G9. Ven a la G9 si tienes imaginación y quieres usarla. Art Club tendrá reuniones de interés y sesiones de lluvia, de ideas, de carrozas, de bienvenidas los días 12, 13 y 14 de septiembre de 3 y media a 4 pm. Las reuniones se celebran en la sala A3 de la señora Anderson. Los estudiantes deben traer el conocimiento firmado de los padres para participar. El club internacional se reunirá desde 19 la habitación señora Paris el 18 de septiembre de las 3.40 a 4 y 20. Decidiremos sobre el diseño de nuestra camisa y haremos planes para el regreso a casa. Por favor únase a nosotros para celebrar nuestra comunidad internacional y culturas aquí en VHS. Make Up Pictures será el 20 de septiembre por la mañana en el gimnasio Ox. Los estudiantes serán llamados por nivel de grado esa mañana. Hay una reunión obligatoria de tenis para todos los jugadores que planean probar este año durante Impact el 21 de septiembre. Consulte al entrenador MEDOS para obtener un pase. El equipo de discurso y debate se reunirá el jueves 14 de septiembre a las 3 y media en la sala D8. El día nacional de registro de votantes es el 19 de septiembre. Los miembros de las clases de señora Jacobi estarán en la rotonda durante el almuerzo. Si tienen la edad suficiente y pueden votar, regístrese. Es su deber cívico. Blaze Booty tenió su fiesta de Halloween el 20 de octubre de 6 a 8 pm. Será fuera del campus en la casa de Thomas Moore. Asegúrate de estar registrado en Blaze Booty's Remind para recibir detalles. El anuario está oficialmente a la venta por este año escolar. Lleve su anario al precio más bajo del año en yearbookforever.com. Aquí también es donde puede comprar sus anuncios en Senior y Business. ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a la sala señora Young. Make Up Pictures será el 20 de septiembre por la mañana en el gimnasio OBS. ¿Quieres participar en Homecoming Field Events? Vanocesto 3 contra 3, fútbol 5 contra 5 o kickball. Todo lo que necesitas para reunir un equipo y regístrate con el código QR. Luego mire su correo electrónico para una reunión informativa. Asegúrese de revisar los anuncios y más en Blaze Studios, VSPN y YouTube, así como en las pantallas de MediaCast en la rotonda. El vestibula del gimnasio y nuestras pantallas más nuevas en la biblioteca. Soy José. Y yo soy Aron. Y este ha sido su Blaze Bulletin. ¡Vamos Blaze! ¡Cut! 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 Gracias.